Y luego vamos por supuesto con la famosa foto de Mbappé después del partido del Paris Saint-Germain junto con Messi y junto con Neymar. Había mucho interés precisamente en que esta foto se produjera teniendo en cuenta que, hombre, hace 24-48 horas estalló una minicrisis en el Paris Saint-Germain debido a una supuesta mala relación o a un supuesto cambio en la relación entre Mbappé y Neymar precisamente por lo que le cazaron el otro día a Mbappé diciendo en el banquillo del Paris Saint-Germain. Dejadme que os digo una cosa. Esta foto para mí no significa nada. Es decir, no creo que haya ningún tipo de cambio ni ningún tipo de cosa nueva. Daos cuenta que quien hace la foto es gente del Paris Saint-Germain que lógicamente recibe instrucciones y seguramente anima a los jugadores a ponerse juntos pues por el hecho de que, bueno, al final fue el primer gol de Messi, se estrenaron en Champions, ganaron el partido, todos felices, todo bien. Y bueno, pues ese tipo de situaciones animan a la afición, gustan a la afición y se buscan. No es que saliera de manera espontánea, ¿me entendéis? Entonces, bueno, de alguna manera pues también ahí está parte de la política del club. O sea, no creáis que esta foto es algo que ha sido espontáneo, ha sido que, no, bueno, es que al final se llevaban bien, no había pasado por allí, se hicieron una foto los tres. No. Estas cosas están muy medidas y calculadas y evidentemente lo del otro día de Mbappé no es algo que surge así como, bueno, de un día para otro. Evidentemente eso es algo que viene arrastrando y que seguramente el jugador viene notando desde hace tiempo. Y evidentemente eso es algo que no es una crisis de un día, que no es una crisis pasajera. Eso es algo que seguramente venga de largo y que seguramente tenga repercusión, sobre todo porque el jugador, como ya conoce su destino y sabe que se va a marchar, pues como que ya va soltando lastre en el sentido de que, bueno, a mí ya no me importa porque total me voy a ir de aquí. Así que tampoco le deis demasiada importancia a esta foto, que son cosas de club, cosas de equipo en las que hay que sonreír, pues lógicamente de cara a la galería.